Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente y adivinen, estoy en el mercado de artesanías donde le voy a mostrar todo lo que puede encontrar para llevarse de recuerdo a su casa y también para los hermanos lejanos. Acompáñenme. Mi nombre es Manuel de Azucallejas, pues aquí estamos atendiendo a todos nuestros hermanos que vienen del exterior, saludándolos en todas partes del mundo y les estamos ofreciendo lo mejor de artesanías del Salvador. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Aquí podemos encontrar hamacas, toallas, café, sandalias, juguete tradicional, trompo, capirucho y hoyo. Manuel y también estoy viendo diversidad de cuadros, también de animales y también todas las personas religiosas, podemos encontrar cruces. Aquí podemos encontrar los calendarios mayas, calendario azteca, nuestro monseñor Romero y tenemos pinturas de lo mejor. Y sin faltar nuestra ave nacional, que vemos el torogos. Nuestra ave nacional. Y por supuesto este mercado está lleno de personas emprendedoras y es por ello que me dijeron, tienen que ir al puesto de William y es por ello que aquí venimos a visitarlo. William, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, aquí fascinada de conocerlo. Me dijeron que es una persona emprendedora que le gusta pintar bastante. Pues sí, acá trabajamos lo que es cualquier cosa, la pintamos, como dice el dicho, hasta las piedras, si nos traen piedras, nosotros las trabajamos. ¿Y cómo fue que le empezó a gustar esto, William? Pues yo tengo ya cinco años de haber comenzado a trabajar lo que es la pintura. Comencé haciendo pulseras, pero después cuando ya vi el arte en pinturas, comencé a agarrar unos pinceles y trabajé con unos pedacitos de cuero. Después comencé a pintar en madera. ¿Eso no es hereditario? Pues un poco sí, porque mis padres comenzaron a trabajar lo que es en madera, textiles y quieras o no, siempre a uno se le pegan las cosas, costumbres de los papás, ¿verdad? Entonces a mí me gustó mucho después ya trabajar siempre la artesanía, pero ya en mi estilo, ¿verdad? Que es la pintura y todo lo que yo trabajo. Sin duda podemos encontrar artesanías muy bonitas en este hermoso lugar. Les recuerdo que el mercado de artesanías está abierto de lunes a domingo de 8 a 6 de la tarde. Por favor, tienen que venir a visitar este hermoso lugar y llevarse un recuerdo de nuestro pequeño El Salvador. Siga con más de Arriba Mi Gente.